de los Estados Unidos, Joe Biden, les damos la bienvenida a quienes se unen a esta hora a nuestra emisión central. El presidente Gustavo Petro en su tercer encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le pidió al mandatario norteamericano mediar para frenar los ataques genocidas de Israel contra Palestina. El mandatario de los colombianos aprovechó la reunión con los 11 países del hemisferio en la que se plantearon fórmulas de desarrollo para hablar de la grave crisis humanitaria en la franja de Gaza y la urgencia para que la comunidad internacional le diga a Israel que deje de asesinar niños y adultos mayores y civiles que no tienen nada que ver con este conflicto. Iván Cruz, enviado especial a Washington, tiene más detalles. El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema de la masacre en Gaza y dijo que el tema no estaba en la agenda del encuentro en la cumbre con el presidente Biden y con los otros presidentes de la región, pero que él lo introdujo, pero que Biden no dio respuesta a este tema. El presidente de la república le solicitó al mandatario norteamericano tomar acciones urgentes para detener los ataques contra la población civil en la franja de Gaza. Le dije al presidente Biden que no se podía seguir permitiendo la masacre, la ruptura del derecho internacional que hoy estamos contemplando produce más violencia, más barbarie y la destrucción democrática. Frente a la crisis migratoria que afecta al continente, Gustavo Petro insistió que es necesario que Estados Unidos invierta en América del Sur, aprovechando las potencialidades de la región en rubros como la generación de energías limpias. Estados Unidos tiene hoy unos 600 mil millones de dólares para financiar su programa de transición energética, que si en lugar de invertirse al interior de los Estados Unidos se invirtiesen aprovechando las ventajas de América del Sur, eso daría una prosperidad en el Sur de tal manera que el migrante pueda tener sus derechos en su lugar de origen, que es la mejor manera para que no haya migrante, para que la gente se quede en su propio país. El presidente Gustavo Petro también sostuvo una reunión en horas de la mañana con el mandatario de Chile, Gabriel Boric, en la que se trataron temas como migración, integración regional, crisis climática y la situación en la franja de Gaza.